Vengo de la puria adentro, la puria adentro entonando una canción que tiene sabor a llano, a rejo y a botalón y ando buscando un coprero que me de una información Voy a hacerle unas preguntas, unas preguntas pa' ver su preparación De España hasta Guananí, ¿cuánto se tardó Colón? ¿Qué navega que traía Vicente y Annie Esquinzón? Comenzaré a contestarte, a contestarte con esmero y precisión 70 días de camino fue lo que gastó Colón para llegar a esa isla que llamó San Salvador Después de haber superado, después de haber superado intentos de rebelión, él traía tres carabelas en aquella expedición La niña la comandaba, Vicente y Annie Esquinzón Mientras suene la maraca, hay la maraca y me acompaña el bordón Las palabras de Jiménez no tienen comparación Se seguiré interrogando, responde en tono mayor ¿Qué fecha trajo Miranda? Trajo Miranda el pabellón tricolor Cuando mandó en Venezuela, Juan Crisóstomo Falcón ¿Cuál fue la última batalla en que peleó Napoleón? En 1806, 1806 3 de agosto fue la acción Llegó a la vela de coro, donde flamó el pabellón Que más tarde serviría, como estándarte de honor Y acerca de la pregunta, acerca de la pregunta ¿Qué me hace de Falcón? 1863, gobernó nuestra nación La batalla de Waterloo, donde perdió Napoleón Se seguiré interrogando, interrogando pa' ver si es buen profesor Yo soy de la clase de hombre que nunca pido opinión Porque el día en que se me toca convenzo con la razón Y quiero que me conteste, que me conteste como lo hace un cantador Ahora quiero que me hable un poco de Cicerón Porque Bolívar no quiso coronarse emperador Cicerón era un romano, era un romano famoso como orador Dejó cartas y tratados sobre la conversación Y sus descritos políticos en todo lo conmovedor Bolívar nunca aceptó, Bolívar nunca aceptó coronarse emperador Porque le dieron el título de padre y libertador Y de eso al rango soberano, es algo muy superior A estas preguntas que vienen, verdad que vienen Dedíquele su atención Y quiero que en su respuesta demuestre su condición Porque sé que usted es un técnico y tiene su profesión ¿A cuánto hierve el mercurio? Hay el mercurio, su punto de ebullición ¿Quién fue el hombre que inventó las máquinas de vapor? Y el nombre del individuo que voló el primer avión 357 grados centígrados necesitas de calor A la segunda pregunta le daré contestación Robert Bulton la aplicó para la navegación Charles Lindbergh se llamó, Charles Lindbergh se llamó Americano aviador Que hizo un viaje sin escala de París a Nueva York Aunque se dio otros intentos que registran la aviación Vamos a seguir cantando Valen Moreno con talento y corazón No se vaya pa' que escuche parte de mi versación Y así se dará de cuenta que yo acomodo un porción También quiero preguntarle Ay, preguntarle si tiene algo de noción Hablando de termodinámica Que entiende usted por calor Hábleme de matemáticas pa' terminar esta cuestión El calor es una fuerza Es una fuerza Te daré esa explicación Que puede llevar los líquidos hasta la evaporación Te transmite entre dos cuerpos hasta su nivelación Y hablando de matemáticas Hablando de matemáticas Puedo darte una lección El que no sabe despeje No resuelve una ecuación Para saber integrales Hay que ver derivación Música Música Gracias por ver el video.